Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música Yo no quería huirme, hiciste un fugitivo Con tal de no reñirme, invento algún motivo Total que sigo siendo el mismo que yo he sido Y si es que soy distinto, lo soy solo contigo Con tal de dibujarte en el rostro una sonrisa Mentirse hizo un ejercicio, soy un embustero Una mentira que te haga feliz Vale más que una verdad que te amargue la vida Una mentira hará que ser mi nariz A cambio de libertad y de aferrarte a mi vida ¿Qué hago para que me entiendas? Mi cimiento es porque nunca creerías En el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti ¿Qué culpa tengo yo del crimen y el castigo? De creer que por amor dejamos de ser amigos Si te fijaste en mí, no fue por ser un santo Lo que te gustó de mí, hoy te provoca llanto ¿Para qué armó la guerra siéndote sincero? Mentir es una forma de decirte quiero Con tal de no ser blanco de tus peores enojos Miento como un enfermo y diéndote a los ojos Una mentira que te haga feliz Vale más que una verdad que te amargue la vida Una mentira hará que ser mi nariz A cambio de libertad y de aferrarte a mi vida ¿Qué hago para que me entiendas? Que si miento es porque nunca creerías Que en el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti Una mentira que te haga feliz Vale más que una verdad que te amargue la vida Una mentira hará que ser mi nariz A cambio de libertad y de aferrarte a mi vida ¿Qué hago para que me entiendas? Que si miento es porque nunca creerías Que en el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti En el sitio donde estés siempre estaré pensando en ti Este es el ruido más escalofriante que nadie quiere escuchar Un accidente automovilístico te deja completamente descontrolado Muchos desafortunadamente no saben a quién recurrir En algunos casos nuestros hermanos indocumentados Piensan que reportar un accidente automovilístico Aun cuando no es su culpa Les va a traer consecuencias negativas No compadre te lo digo yo Rafael Pulido el Pistolero Tú tienes opciones Haz lo que yo hice Cuando sufrí mi accidente automovilístico Recurrí y yo hoy con gusto te puedo recomendar Esperanza Latina Llámales al 844-744-7044 844-744-7044 Porque cuando la raza se lastima Llama a Esperanza Latina 844-744-7044 Diles que yo Rafael Pulido el Pistolero te recomendé Ah y no es todo Si te lastimaste en el trabajo Esperanza Latina te tiende una mano Sintoniza el relajo Todos los martes y jueves A partir de las 8 de la noche Hora Centro Aquí en Radio Tu Onda Latina Tu Onda en Música Cuando sea más grande quisiera viajar por todo el mundo Y comunicarme con toda la gente En todos los diferentes países Yo creo que puedo ser parte del Congreso Voy a escribir libros Yo quiero ser yo mismo No quiero estar encerrado en un cuarto No quiero sentirme mal Todos merecemos un sueño Pero algunos estamos deprimidos Aniciosos, enojados o no nos sentimos como nosotros mismos Si tú eres así, di algo Agrega tu voz en OK2Talk.org Amigo comerciante ¿Quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación Volantes o flyers Banderas o banners Folletos Y mucho más Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico Impresión digital Fotografía profesional Producción de video A un costo muy accesible También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión Llámenos al 312-391-2422 Para más información Y Latina Productions dándole vida a su negocio Búsquenos en Facebook Amigo Insurance El campeón de los precios bajos Y licorería la vinata Con más de 250 tequilas a escoger Presenta Este sábado 18 de octubre En el Copacabana De la 26 y Sacramento La cuarta entrega de discos de oro A los grupos de Chicago Competirán en tres géneros Norteños, Versátil y Tierra Caliente En dos escenarios Como gallos de pelea Hagan sus apuestas señores Tendremos cámaras de televisión Locutores de radio Periódicos y promotores de la Unión Americana Y jueces para un empate Se le dará un reconocimiento al que tenga más like en Facebook En la laguna Para más información Marca el 2124-725-6651 Venta de boletos en Burrito Feliz Patrocinan periódicos Nuevo Ciclo La Casa del Pollo Asado de Elgin Y el Rey del Pollo Asado de Guajigan Sánchez Brothers Mundo Fox Calindos México En una presentación de Amigo Insurance ¿Te gusta echar relajo? Estás en el lugar perfecto El Show del Relajo www.showelrelajo.com Y llegamos, llegamos, llegamos Y llegamos, llegamos, llegamos al show de El Relajo Buenas tardes tengan todos ustedes En este bonito miércoles 22 de octubre Se acerca el día de las brujas Brujas, ¿dónde están? Repórtense Teléfono en cabina 773-770-8996 Ya estamos arrancando Les saluda Jesús Padilla Como ya es costumbre, de lunes a viernes Aquí, a través de Radio Tu Onda Latina Tu Onda en música Oye, aquí yo ando todo enredado con los cables Ay, qué burro soy, de veras No cabe duda Bueno, pues arrancando Arrancando este bonito día Saludando a toda la gente Ahorita les voy a decir Cómo están las temperaturas Para que no se me pongan medios Confiadones Y luego salgan allá A la calle Sin chamarra Con una camisita Yo por lo menos soy muy virulento Así es de que no quiero No quiero aventármela De una manera Que me pueda hasta enfermar Ahorita acabo de ir a la escuela Por mi niño Y pues, qué les puedo decir Todo morto bene Bambinos, morto bene No se siente tan frío Será porque iba muy bien abrigado Pero por eso les recuerdo A todos ustedes Abríguense Perdón, muy bien De lo contrario Se pueden enfermar Y más con eso De que ahora resulta Que en el aeropuerto Ojer Aterrizaron dos personas Que venían de un vuelo Me parece que procedente De África Y con síntomas Del ébola O sea Sé que ya Existe un fuerte rumor De que el virus Del ébola Ya llegó a Chicago Nada agradable Nada, nada agradable Pero está pasando Así es de que Caray Caray Ojalá Y sea puro cuento Y Y estas personas Quizás tengan un catarro Algo que les provoque Digamos Un poquito de De fiebre Etcétera ¿No? Pero Híjole Es que si es Si es así Definitivamente Está de preocuparse Por lo menos A mí A mí se me preocupa La situación No me gustaría Caer en esa situación Porque luego Lo tratan a uno Bien feo O sea Te meten En cuarentena Luego la gente Que está contigo Luego destruyen Todo lo que tú tienes Todo Con lo que has tenido Contacto Como le pasó A la persona Esta en Texas Le destruyeron Completamente Todas sus pertenencias A la A la novia Del que falleció Que fue el primer Contagiado aquí En Estados Unidos Y dice que la dejaron Prácticamente Sin nada En la calle Que feo Que feo Definitivamente Pero hay que tener Mucho cuidado No hay que confiarnos Bueno pues ahí les va La temperatura de hoy La máxima La máxima Es de cincuenta y tres grados Y la mínima De cuarenta y uno Completamente soleado ¿Si? ¿Si? ¿Se ve el sol? No sé A ver díganme Bueno Si se ve el sol Mañana jueves Sesenta y un grados La máxima Cincuenta La mínima Con cincuenta Por ciento De posibilidades De lluvia Por la tarde El viernes Sesenta y un grados La máxima Cincuenta y tres La mínima Parcialmente nublado El día viernes Ah no Eso ya lo dije El sábado Sesenta y cinco La máxima Cuarenta y seis La mínima Completamente soleado Y el domingo También completamente soleado Con la máxima De cincuenta y nueve Grados Y cincuenta y dos La mínima Pues no No se ve tan mal Creo yo En fin Pues ahí Les encargo Que por sí o por no Abríguense Muerto BN Bambinos Muerto BN Recordándole a la gente También Que no hoy Sino a partir de la semana Que viene Arranca lo que viene Siendo el programa De libertad financiera Con Yasmín Martínez Y con Lili Eberman Las cuales les van a estar Hablando sobre el ahorro Protección y educación Para su familia No pueden perdérselo A partir del miércoles De la semana que viene De doce del mediodía A una de la tarde O sea Antes del show del relajo Ellas estarán aquí en cabina Se las encargo muchísimo Son excelentes personas Y saben muchísimo De cómo Prepararnos Vaya para nuestro futuro Porque es muy Muy bien sabido Que los mexicanos Sobre todo Bueno los latinos Los latinos Somos muy malos Para ahorrar Así que hay que Hay que tener Este Hay que tener Completamente Ah caray Me mandan un mensaje Que es medio raro Lo estoy tratando de descifrar Bueno hay que tener Conciencia De que el día de mañana Nos puede pasar un accidente O podemos recibir Daños físicos muy graves Y no podemos tomar Ese riesgo Y no tener Ni un centavo en la bolsa Oye Y después andar pidiendo ahí O que nuestra familia Este Este pidiendo en las calles O con conocidos En Facebook No manches Hay que Hay que definitivamente Tener mucho cuidado Una frase que se me ocurrió Esta mañana Y que quiero compartir Debido a una conversación Que tuve con una querida amiga Y Y me puse a pensar En muchas personas Y escribí esto Y se los comparto Dice La vida siempre nos cobrará Los errores De alguna forma Hay personas Que no aprenden Las lecciones Hasta que el examen Se torna más difícil Casi imposible De superarse Me refiero a que A veces vivimos En Tenemos un estilo De vida muy Muy liberal Muy ajetreado Muy como ustedes Le quieran llamar Y al final de cuentas No entendemos Realmente el mensaje Que nos da Dios De una y de otra forma Y terminamos Este Después Recibiendo Las lecciones Para hacernos Recapacitar Y enderezar Nuestro rumbo Con una enfermedad O con La pérdida De un ser querido Etcétera Para hacernos ya Más humanos Y bueno Se me ocurrió Esta frase La compartí Con todos ustedes Ojalá y les guste Pero Creo que es verdad Ahora También compartí Una frase Hace un momento Cuando fui a recoger A mi niño Porque justo Delante de mí Iba Un niño De aproximadamente Unos Cuatro Cinco añitos Y Era un superhéroe El niño No traía disfraz No traía Absolutamente nada O sea Su ropa Regular No traía nada Que lo Identificara Como tal Pero alcancé A escuchar Que gritaba El niño Que aparentemente Estaba haciendo El Antorcha De los cuatro Fantásticos Y En inglés Dijo Este Llamas a mí O sea La lumbre A mí El niño Va corriendo Por toda la banqueta Y En su imaginación Pude ver Pude ver Definitivamente Que el niño Era un completo Superhéroe Y que él Iba volando Y si Me quedó Muy claro Ese mensaje De que En realidad No cabe duda Que la imaginación De un niño Rebasa todos los límites Incluso los de la ciencia Porque Científicamente No se ha comprobado Que podamos Volar Pero Vaya Creo que Los niños De veras Queren lograr Cualquier cosa Que se propongan En fin Bueno pues Los voy a dejar Con un poquito De música Recordándoles Que este día Perdón Que este Me parece que es Este fin de semana Se va a estar Presentando Un concierto De unos amigos Que bueno Aquí tuvimos La oportunidad De tener A Shaq Shaq es un Chavo talentoso Cantautor Pero que también Este Canta covers Bueno pues Vino y presentó Su música En confianza Con Alessandra Y A invitarnos Para un evento Que se va a llevar A cabo Este fin de semana En el 20.05 Sur de la Blue Island Allí en Pilsen Y esto es Este domingo A partir de las Dos de la tarde Teprano Para que no Vayan a usar Como excusa Y va a estar Shaq Va a estar Mi querido amigo Abel Gallardo Gran cantautor Si no lo han escuchado Definitivamente Les va a encantar Ahorita voy a poner Su música Igual que voy a poner La música de Shaq Por supuesto Y Jimena Rivas También va a estar Presentándose Ahí En esta En este Mini concierto Para recaudación De fondos Para el tío De Shaq Que padece de cáncer Le fue diagnosticado El cáncer Desafortunadamente Y bueno Nadie está exento De padecerlo Y bueno Una manera De apoyarlo Sería ir A este evento Y disfrutar De buena música Créanme Que no se van A arrepentir Conozco perfectamente El lugar Pues ahí Fueron mis oficinas Al inicio De mi compañía Y está muy padre El lugar Está justo detrás De la escuela Benito Juárez Allí en la En la Ashland Y la Y la Cermac Bueno pues atrás Sobre la Blue Island Y la 19 Para ser Exactos Allí está Las oficinas En la mera esquina Es una esquina Pequeñita Porque se cierra Como en cono Bueno pues allí Están Que tienen Galerías de arte En ese lugar Y bueno Les prestaron Este lugar Para el evento En fin Nos voy a dejar Con Shaq Me estoy enamorando Regresamos aquí En el show Del relajo A través de Radio Tu onda latina Tu onda En música No puedo Consolarte Si no tengo Tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón Por ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Como en Tengo la tendencia Tengo agu 라 альных Y Tengo la terracción Tengo la terracción Tengo la terracción Y Tengo la terracción ¡Suscríbete al canal! 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 Enrique Peña Nieto, periodistas que recibieron supuestamente dinero de Enrique Peña Nieto. Ahora, alguien salió y dijo, bueno, esto no viene de un sitio oficial, el problema es este. ¿Cómo va a hablar un sitio oficial de esto si están recibiendo dinero del gobierno? No lo van a publicar. El hecho de que alguien lo escriba por medio de un blog, no quiere decir que el hecho de que alguien sea periodista tenga superpoderes para enterarse de cosas que otra gente no puede. Porque bien, si un periodista puede averiguar muchas cosas y sacarle trapitos al sol a alguien, cualquier persona lo puede hacer. No tienes que ser un periodista para sacarle trapitos al sol. Y la única forma de sacar trapitos al sol a periodistas es gente de afuera. Digo, pues ahí les va. Los cheques que le dan a López Dóriga por hablar bien de Enrique Peña Nieto. Este es un ejemplo, aquí estoy viendo la fotografía del cheque. Y dice aquí, vamos a ver. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Y viene la dirección de la oficina, es un cheque por cierto. De Bancomer, por cierto. Joaquín López Dóriga, es el nombre que recibe ahí en el cheque. La cantidad de dinero que recibe es 464,442 pesos. ¿Por qué no 450,000 pesos? Digo, ya de una vez, ¿no? Pero bueno, supongo que su arreglo han de tener ellos, ah, y 59 centavos. En fin, entre los periodistas mencionados, les voy a dar la lista de los periodistas y lo que supuestamente recibieron. Y digo supuestamente porque no me consta. Ok. Pero lo paso al costo y cada quien juzga por o cree lo que quiere creer. Ahí les va. Joaquín López Dóriga, en total ha recibido 10 millones 637,000 pesos con 72 centavos. José Cárdenas, 2 millones 810,000 pesos con 72 centavos. Qué raro, usan mucho el 72 centavos. Vaya. Oscar Mario Beteta, 2 millones 138,000 pesos con 56 centavos. Ricardo Rocha, 2 millones 78,000 pesos con 72 centavos. Ahí va el 72 centavos otra vez, por tercera vez. Que a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, en fin. Eduardo Ruiz Geli, no sé quién sea ese. Hay muchos periodistas aquí que definitivamente no conozco. Esta persona recibió también la misma cantidad que Ricardo Rocha, 2 millones 78,000 pesos con 72 centavos. Eduardo Ruiz, perdón, Jorge Fernández recibió 1 millón 836,000 pesos con 25 centavos. Denise Marker, o Marker, como le quieran llamar, 1 millón 818,000 pesos con 88 centavos. Ciro Gómez Leiva recibió la cantidad de 1 millón 707,000 pesos con 52 centavos. Adela Micha, 1 millón 436,000 pesos con 38 centavos. Paola Rojas, 1 millón 299,000 pesos con 20 centavos. Y Ricardo Alemán recibió 2 millones 600,000 pesos catalogado como reconocimiento especial. Así es como lo disfrazaron. En fin, cada quien juzgue por lo que quiera creer y punto. Si eso no es, pues podemos asegurarlo porque no estábamos ahí. No estábamos ahí. En fin. Híjole, vamos por acá con los saludos. Ah, antes de saludos. Les doy una triste noticia. Recuerdan que habíamos hablado en el show del relajo en la noche de la desaparición de un miembro de la banda El Recodo hace aproximadamente una semana. Bueno, la semana pasada para ser exactos. Bueno, pues encontraron sin vida a el cuerpo de Adolfo Sarabia, integrante de banda El Recodo. Hoy por la madrugada en las intermediaciones del municipio El Recodo en Mazatlán, fue encontrado sin vida. Y es que según las primeras investigaciones corresponden al cuerpo de Aldo Sarabia, músico de la banda El Recodo y quien fue reportado como desaparecido desde la semana pasada. El cuerpo presentaba un balazo en el cuello y diversos golpes en el pecho, además de un estado de descomposición avanzado. Pues en nombre de mis compañeros del relajo y un servidor y toda la producción. Y le deseamos a toda la familia de Aldo y sus compañeros de trabajo que descanse en paz. Aldo Sarabia, que en paz descanse. Qué triste. Otro músico más que se va. Todo Dios sabe por qué también. O sea, no podemos quitar el dedo del renglón y decir que no es cierto. Que quizás haya tenido que ver algo con algún crimen organizado, alguna organización, un grupo de estos, no sé. En fin, independientemente de que descanse en paz. Saludos a Tomás Álvarez, dice... Se nos adelantó que descanse en paz. Esto debiera encender los ánimos en todo el mundo de la música, de cualquier género y levantar la voz contra la violencia. Pero los veo muy quitados de la pena. No dicen nada acerca de lo que está pasando en Guerrero hasta que se nos pase o hasta que nos pase algo. Carnal, es que está cañón, güey. O sea, cuando eres músico, si una persona está en riesgo, imagínate un músico el cual es mucho más fácil encontrarlo. Por ejemplo, si yo canto en un grupo y yo hablo mal de alguien, de alguien que cobra las cuentas con muerte. Carnal, al anunciar dónde voy a estar tocando, pues ahí van a mandar a alguien a que me dé cuello, güey. O sea, que me torce el cuello. Está cañón. Está cañón, pero yo creo que... El pueblo, yo creo que en general ya debe de unirse. Definitivamente ya debemos de tomar control de las cosas. Hoy escuchaba a mi compadre Vicente Serrano en Sin Censura, que lo pueden escuchar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el 750 AM aquí en Chicago. Y a través de sincensura.net en el resto del mundo. Y entrevistó a un señor, no me recuerdo el nombre, el cual estaba diciendo que él cree que sí es posible y que es justo y necesario que el tarado de Peña Nieto deje la presidencia. Así de sencillo. Que no debe definitivamente continuar ahí porque está acabando con el país. En fin, yo creo que estamos muy cerca de que la gente se canse y lo digo por esta razón. Cuando nos tocan un hijo, creo que las cosas cambian. Y ya ahorita ya no es ajusticiar al comandante, ya no es darle cuello al granjero, al ganadero. No, ya están matando estudiantes. Ya están matando a nuestros hijos. Y creo que por muy tranquilo que sea la persona, tomaría acción y llevaría las cosas a otro nivel. Le están llegando al límite al pueblo y sí se están cansando. Y creo que si no para esto, algo muy grande y muy grave va a pasar en México. Y pues qué triste que lleguemos a eso, ¿no? Se habla de una revolución. No dudaría ni poquito que el pueblo se levante en armas. Y yo siento que los gobiernos, tanto en México, en Estados Unidos y en cualquier otro país, la única razón de desarmar al pueblo, usando de que hay que la violencia que sirve. Aquí los pandilleros están matando. Vamos a quitarle las armas a todos. No es para eso. No es para erradicar la violencia. Es para evitar que el pueblo se levante en armas. Y terminemos haciendo daño al gobierno, etcétera. En fin. Qué triste, qué triste que estemos en esta situación. Saludos a mi querida amiga Lucy Ornelas. Un saludote para ella, para Andy, Andrés Andy García. También le mando un saludote a mi colega. Para Hermelinda Jiménez también saludotes. Para mi carnal Miguel Padilla, que nos está escuchando por allá. En Vinis, Liquors, así es de que saludos para él. Para La Negra López y para Marlene Rivera, que ya están por allá. Déjenme decirles una cosa, estamos contentos. Aquí en El Relajo, en Radio Tu Onda Latina. Y queremos agradecer a la gente que muy rápidamente, en cuestión de unos cuantos meses, de un par de meses que tenemos aquí en este estudio. Radio Tu Onda Latina alcanzó ya, o rebasó, mejor dicho, los mil likes o los mil me gustas en nuestra página. Si no le has dado like, pues nada más ve a facebook.com, diagonal Radio Tu Onda Latina. Recuerden que onda es sin H. O busquen en Facebook, nada más pongan ahí Radio Tu Onda Latina. O busquen en Google Radio Tu Onda Latina y ahí les va a servir. Bueno, pues ya rebasamos los mil me gustas, los mil likes, mil seguidores. Tenemos mil trece para ser exactos. Y tenemos un contacto directo con un millón cuatrocientas mil personas que están teniendo algún contacto con alguna de nuestras publicaciones en general. Así es de que definitivamente mejor o más agradecidos que esto no podemos estar. Bendito sea Dios. Y gracias a todos ustedes por su preferencia, por seguir al pie del cañón. El sapo, como lo dice, no es broma lo que dice él, forma parte del relajo. ¿Por qué forma parte del relajo? Porque él está aquí día con día, cambió su lonche para escucharnos, se va al baño para escucharnos. En fin, este tipo hace todo para escucharnos. Carnal, lo único que te falta es hacer el amor cuando estemos nosotros al aire. Ok, olvídate. No, 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 placer absoluto. Ay, Dios mío, en fin, en fin. Bien, oigan, este, los voy a dejar con música. Les mencionaba Abel Gallardo. Abel Gallardo es un tipo guatemalteco muy, muy talentoso. Extremadamente talentoso. Este tipo canta, toca, es un excelente músico, excelente compositor, arreglista, ingeniero de grabación. Porque les cuento que este tipo hace todo. Él escribe la letra, él graba las guitarras, él graba todos los instrumentos, él tiene su estudio de grabación. En fin. El tipo, mi respeto, definitivamente. Vamos a la línea telefónica y luego los dejo con Abel Gallardo. Buenas tardes, mi Chabelo, ¿cómo estás? Pues bien, carnal, pues aquí medio asombrado con esta noticia. Tanta mugre, porquería y se hacen tontos los políticos. Dicen que quién es, pues ¿cómo quién? Oye, no, es que ellos son, recuerda por ejemplo a los estudiantes, los 43 estudiantes, no los han encontrado, según, y dicen que no son los cuerpos que encontraron en las fosas que han venido hallando por ahí en diferentes partes de Guerrero, pero tienen a los policías que se los llevaron detenidos y no los pueden hacer hablar. ¿Por qué? Porque una narcomanda, manta, perdón, narcomanta, apareció uno o dos días después de que los arrestaron a los policías, amenazando, si ustedes no sueltan a estos oficiales de policía, nosotros vamos a abrir la boca y vamos a decir quiénes son los políticos que están involucrados con nosotros. Así lo dijeron y de hecho, no sé tú, pero yo en lo personal ya no he escuchado nada más de los policías, no más que los tienen, pero no sé si realmente los tienen o allá están disfrutando por ahí en una mansión. Bueno, carnal, sí los van a detener, pero ya al decir que van a abrir la boca, pues ya echaron para atrás todos los políticos. Si de veras no ocultaran nada, habían dicho, ok, pues órale, vamos a abrir la boca. Si de veras se quieren arreglar las cosas, pues aunque rueden cabezas, carnal, pues es la misma porquería. Exactamente. Y fíjate, Kika me preguntaba que cómo se podría erradicar la corrupción en México. Yo creo, a lo mejor que ustedes tengan mejor idea que yo, la única forma de erradicar el gobierno corrupto en todo México o en cualquier país es eliminar por completo a todos los que estén involucrados con el gobierno. Todos, desde policías hasta gobernadores, presidentes, etcétera. O sea, eliminarlos por completo, o sea, decir, sabes que tú ya no puedes en ningún momento postularte, ningún familiar tuyo, ningún amigo tuyo, gente nueva, vaya, gente fresca, gente que no se conozcan entre sí, que no tengan compadrasgos. Aunque no dudo que de esa gente fresca, si llegaran a tomar las riendas de un país, igual se iban a unir, iban a hacer su porquería como la corrupción. La corrupción, desgraciadamente, nunca se va a acabar. Ahora, somos parte de la corrupción, porque cuántos de nosotros en México preferimos dar una mordida a que nos lleven detenidos, aunque sea injustamente que preferimos dar la mordida, por ejemplo, yo me acuso de eso. Cuando yo iba de gira a México, nos detuvieron una vez en un retén y nos amenazaron con llevarnos detenidos a todos los del grupo, porque íbamos manejando desde acá, llevábamos unas pastillas que venden aquí en las gasolineras, que son de cafeína, para mantenerte despierto. En México yo no sabía, o no sé si sea cierto, es prohibida o son prohibidas esas pastillas. Entonces ya ellos dijeron que eso era droga y que nos iban a llevar detenidos, a menos que soltáramos una lana. ¿Por qué soltamos la lana nosotros? Porque traíamos todos los instrumentos en la camioneta. Dijimos, si no soltamos la lana, nos arrestan, van a descargar la camioneta a estos güeyes y van a echarse la culpa uno al otro. Oh, sí, carnal, es una porquería. Yo también he hecho eso cuando de las veces que iba manejando a México, una vez como a las 3 de la mañana me pararon ahí en Ecatepec, en el estado, y el policía me dijo, no, ¿sabes qué? Pues te voy a llevar a la delegación. Pero te digo, tengo familiares, unos judiciales, y otros militares. Entonces yo le dije, le digo, mira, ¿para qué no estemos tontos? En aquellos años estoy hablando como del 98. La multa porque te lleven a la delegación, según porque yo ya no llevaba el cinturón de seguridad, en ese tiempo me costaba 35 pesos. Y le digo, mira, la multa, lo que tú me vas a llevar, lo que te vas a tardar en decirme, te voy a dar 100 pesos, porque allá pago mi multa y ya me dejan salir, porque ¿qué otro cargo me vas a poner? Exacto. Ahora pues mi tío es tal y pues ahí tú eras. Pero, o sea, pues sí, yo también me he dado la mordida y pues no te puedo decir que gracias a Dios tengo el paro de mi familia, pero pues afortunadamente sí, tengo familia metida ahí. Entonces, pues uno se entera de varias cosas que se hacen ahí. Ahora fíjate, ¿sabe? Ahí en Ecatepec, en la delegación de Ecatepec, el mero fregón de la policía, el comandante de ahí, una vez me quito quitar una camioneta que yo llevaba. Entonces, uno de mis tíos, que era comandante del DF, me dijo, ¿sabes qué? Dile que si te quitan las cosas, entonces dile que le vas a decir a su superior que es donde vive su otra vieja y todo ese relajo y ahí él verá. Entonces, así es también como puedes tumbar la corrupción, dedícate a investigar qué es lo que hacen y amenazarlos con que va a salir a la luz y ahí tú verás. Y así también doblan las manitas bien fácil. Mira, yo digo que los oficiales de policía aquí en China y en todos lados son tan humanos como nosotros. Tienen cola que les pisen, tienen todo. Usan mucho la intimidación y más cuando están amontonados o porque tienen un uniforme, se supone que el pueblo ya no les puedes hacer nada tú a ellos porque entonces ya es... Si matar a una persona, por ejemplo, es un crimen, matar a un policía es doble crimen. No sé por qué, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos humanos todos, ¿no? Pero me tocó ver, bueno, me tocó saber de un caso donde un oficial detuvo a una persona y se le puso muy roñoso que quería dinero, que quería dinero, que quería dinero y esta persona lo grabó, puso una camarita en su tablero y estaba grabando toda la conversación. Entonces el policía le dijo que o le daba dinero o lo iba a detener y le iba a desaparecer todas las cosas y que a lo mejor ni a él lo encontraban, le dijo el policía. Entonces le dijo el vato como respuesta, le dice, ¿sabes qué? Pues déjame decirte una cosa, tú no sabes con quién te estás metiendo. Dice, ¿tú me arrestas ahorita mismo? Dice, te desaparezco a ti, a tu familia, desaparezco hasta tus amigos. Así les dijo. ¿Y qué crees, compadre? Que se me asusta el policía. Pues claro. Y le dijo, no, ¿sabe qué? Dice, no, 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 lo mío era broma. Dice, mejor sígale, pero maneje con cuidado y precaución y usted disculpe y la jodida. Se asustó porque imagínate ya cuando te menciona la familia, es un rollo. Y no digo que lo hagan. O sea, ojo, no digo que lo hagan ustedes. Pero simplemente creo que la policía usa intimidación. Y cierto tipo de intimidación, quizás no amenaza de muerte, pero algún tipo de intimidación, como tú dices, quizás les funcione un poquito más. Pero quién sabe, quién sabe. A lo mejor sale más caro. ¿Te acuerdas de Miguel de la Madrid? Sí, ¿cómo no? Bueno, a ese güey, yo en esos tiempos trabajaba de Chalán, de un chofer de Tráiler. Cuando tembló en el 85, toda la gente que mandó cobijas, chamarras desde acá, todo lo que era de donación, lo metieron a unas bodegas y después nos contrataron a traileros para ir a dejar. Acá la política tenía su propia bodega de su propia delegación. Y le descubrimos a ese güey que tenía dos bodegas ahí en la delegación Gustavo Amadero y que estaba vendiendo, todo. Y a nosotros nos tocó ir en ese tiempo. Pues, ¿qué crees que le hice al güey? Que vendí dos pinches cargas de tráiler en un tiangui de a cinco, de a diez pesos. Y después me avisaron mis primos, ¿sabes qué? Uy, pues, escondes aquí un rato porque dijeron que andan buscando a los que vendieron las cosas. Nada más dijimos, eh, la gente nos agarró y abrió los camiones. Yo no vendí nada. No nos pudieron comprobar nada. Y también dijimos, ¿sabes qué tranza? Pues, yo sí dije, yo señalé a uno de los pinches comandantes. Yo sabía que estaba haciendo sus tranzas. Y aunque no sepas que estén haciendo algo de ley, lo hacen. Hacen sus tranzotas. Entonces, nada más le dice, yo le dije, pregúntale aquí al jefe. Él dijo que lleváramos esto acá y ahí no sé dónde quedaron las cosas. Exacto. Y por muy presidente que fue, ya no pudo hacer nada. No nos pudieron comprobar nada. Fíjate. Entonces, también nos ha acomodido. Son humanos y se espantan. Cierto, cierto. Pues, sí, o sea, de que son humanos y se espantan, eso es completamente cierto. Nada más hay que tener mucho cuidado allá porque luego hay unos policías que definitivamente no les tiembla la mano. Y ahí mismo te tuercen. Y después dicen que fue, que estabas involucrado en crimen organizado, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso. Ahora sí, hazme el claro de mandarme la dirección. Ya ahorita acabo de... Porque ayer descubrí que cuando entras en una zona muerta, el teléfono se vuelve a reinstalar y todo lo que quedaba grabado se borró. Sí, es lo que pasa. Ya tengo tu número aquí. Justo lo acabo de meter a mi teléfono celular. Ahorita mismo te mando la dirección. Fidel también, a ver si le he hecho una llamadita. Hoy que tengo un poquito más de tiempo para ponerme de acuerdo. Ayer llamó en la noche para preguntar. Bueno, me mandó mensaje para preguntar. Ya le dije que el viernes a la una. Pero, llamó justo cuando acabamos el show. Entonces, no pudimos contestarle. Pero ahorita, a ver si le regreso la llamada rapidito, aunque sea. Para que... Ahora sí que ya para fijar esto bien. Y ojalá y el sapo se pueda escapar del jale, hombre. No se haga sapo. Sí, sapo. Vete el viernes ahí, ahí echamos cotorreo para que la gente te conozca. Y te hagas más popular, carnal, de lo que ya eres. ¿Verdad? ¿Ya agarró popularidad este hombre? Sí. Es que tiene, como dicen, tiene ese estilito. Hasta la voz, oye. Ahorita lo agarramos todo despreocupado en el baño. Carnal, te voy a dejar. Te voy a mandar un abrazote. Y ahorita te mando el texto. Vamos a ir a un corte. Y durante el corte te mando el mensaje de texto con mi dirección. La del estudio. Y obviamente voy a poner ahí mi nombre para que sepas que soy yo. Ahora después, carnal. Gracias y que Dios me los bendiga. Cuídate, carnal. Un abrazote. Ahora, Iván. Oye, pues ahí está. Bueno, los voy a dejar con esta canción ahora sí de Abel Gallardo. Y esto es Sin Ti. Regresamos aquí en el show del relajo a través de Radio Tu Onda Latina. Tu Onda en música. Me robaste el corazón. ¿Cómo olvidar esa sonrisa? Fue dolor lo que me cautivó. Tu cabello lo que me relojó. Esa mirada de asesina. Y cuando quieras lo podremos intentar. Yo te estaré esperando en este lugar. No quiero esperar. Que ya no puedo aguantar. Que ya no quiero estar sin ti. Que ya no quiero esperar. Que ya no puedo aguantar. Que ya no quiero estar sin ti. Puedo estar sin ti de origen Aún recuerdo la primera vez Cuando te acercaste sin saber Que cambiarían nuestras vidas Cómo olvidar esa conversación Tanto que te escribí una canción Que todo era prohibido Y cuando quieras no podemos intentar Yo te estaré esperando en este lugar Que ya no quiero esperar Que ya no puedo aguantar Que ya no quiero estar sin ti Que ya no quiero esperar Que ya no puedo aguantar Que ya no quiero estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, amor Cuántas noches eres sin él Cuántas noches de ser Aunque siempre estés con él Ya no puedo estar sin ti, amor Que siempre estés con él Que ya no quiero esperar Que ya no puedo aguantar Que ya no quiero estar sin ti Que ya no quiero esperar Que ya no puedo aguantar Que ya no quiero estar sin ti Que ya no quiero esperar Que ya no puedo aguantar Que ya no quiero estar sin ti Que ya no quiero esperar Que ya no puedo aguantar Que ya no quiero estar sin ti Este es el ruido más escalofriante que nadie quiere escuchar. Un accidente automovilístico te deja completamente descontrolado. Muchos desafortunadamente no saben a quién recurrir. En algunos casos, nuestros hermanos indocumentados piensan que reportar un accidente automovilístico, aun cuando no es su culpa, les va a traer consecuencias negativas. No, compadre, te lo digo yo, Rafael Pulido del Pistolero. Tú tienes opciones. Haz lo que yo hice. Cuando sufrí mi accidente automovilístico, recurrí y yo hoy con gusto te puedo recomendar Esperanza Latina. Llámales al 844-744-7044. 844-744-7044. Porque cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. 844-744-7044. Diles que yo, Rafael Pulido del Pistolero, te recomendé. Ah, y no es todo. Si te lastimaste en el trabajo, Esperanza Latina te tiende una mano. Sintoniza el relajo. Todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora centro. Aquí en Radio Tu Onda Latina. Tu onda en música. Cuando sea más grande, quisiera viajar por todo el mundo y comunicarme con toda la gente en todos los diferentes países. Yo creo que puedo, puedo ser parte del Congreso. Voy a escribir libros. Yo quiero ser yo el mismo. No quiero estar en un cuarto. No quiero sentirme mal. Todos merecemos un sueño. Pero algunos estamos deprimidos. Aniciosos, enojados o no nos sentimos como nosotros mismos. Si tú eres así, di algo. Agrega tu voz en OK2Talk.org. Amigo comerciante, ¿quiere aumentar su ventrela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante. Así que dé vida a su negocio con carjetas de presentación, volantes o flyers, banderas o banners, folletos y mucho más. Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico, impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible. También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión. Llámenos a 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions, Tandro Lídeo, sus negocios. Búsquenos en Facebook. ¿Estás cansado del aburrimiento? Únete al relajo. www.facebook.com Diagonal El Relajo 2012 Y regresamos aquí en el show de El Relajo a través de Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Jesús Padilla le saluda. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy el sapo Contreras me envía otro mensaje. La voz, dicen las chicas por ahí, la voz sexy del sapo. Vamos a escucharlo. Yo, tal otra vez para decirte que yo no quisiera que te acabara el programa. Es que, es que hablas bien bonito. Y si te vas, si te vas, cuando tú te vas, yo siento que me vengo. Pero no te vayas, chico. Haz otra hora, por favor. Cóbramela, yo te la pago. ¡Ah, mendigo sapo, hombre! Luego hablamos de negocios. Claro que sí, si tú me la pagas yo, yo. Ahora sí que yo, 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 yo. Pues yo. O sea, yo sigo aquí. ¡Ay, Dios mío! En fin, vamos a mandar saluditos. ¿Qué les parece? Saluditos a Kika, mi compañera Kika, que ya está en sintonía del show del relajo. Como siempre, monitoreándome desde allá, desde Cabina Central. Por ahí, saludos a Isabel Plasencia hasta Arandas, Jalisco, mi querida amiga. Saludos para nuestra bella y talentosa Alessandra Martínez, a quien queremos muchísimo aquí. Saludos a Jasmine Martínez y a Lili Eberman, que van a estar a partir del miércoles de la próxima semana, por supuesto. Aquí en Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música, con libertad financiera, como lo escuchan ahí en el comercial, van a estar hablándonos sobre el ahorro, la protección y educación para su familia. Saludos para Lucy Ornelas, para Tino Rivas, que siempre nos está escuchando también. Saludos para Ara Maruri, para El Veneno también. Para Robert Rosales Antunes, para Fidel Israel Maya, excelente artista de tatuajes. Saludos para Yanilén Mendoza, hasta Guadalajara, Jalisco, para Luz Martínez y Natalia Aldana, por ahí en la clínica, en Erwin. Saludos para Amparo Chávez, que siempre está también al pendiente. Para mi querida amiga Lilia Pérez, para Lilia Mireles, Ángel del Sol, Marisela Vallejo, mi prima, mi hermanita Alma Gómez también. Saludotes para ella y, por supuesto, para la esposa del vaquero, Yuli Maldonado. Un abrazote para Ana Castañeda. Híjole, no acabó, Dios mío. Oye, Amparo Chávez dice que ella apoya al sapo. No, pues si sabes qué, te apuesto que El Veneno también lo quiere apoyar al güey, pero contra la mesa. Ay, hijo, saludos Amparo. Un abrazote, mija, gracias por tu amable sintonía siempre. Pues qué creen, ya se acabó el programa, yo me retiro, bendiciones a todos, voy a atender a mi niño como buen padre que soy. Y los voy a dejar con más música, qué les parece. Ahora los voy a dejar con una, puro talento de aquí de Chicago, puro talento de Chicago. Abel Gallardo, Shaq. Híjole, ahora vamos a ver, a ver por acá, dónde lo tengo, dónde lo tengo. Ahorita lo voy a buscar, a qué hijos de la que si no. Dice, qué hijos de la chinchurria, qué nombre. Oye, voy a poner nada más y nada menos que a este otro chavo, le llaman el nuevo Marc Anthony. Cuidado, cuidado, compositor, cantautor, mejor dicho, excelente persona. Y los voy a dejar con J. Dan, J. Dan, y esta es la canción Diseño Perfecto. Los dejo escuchando buena música, aquí en Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Nos escuchamos mañana de 1 a 2 de la tarde. Por favor, manejen con cuidado, abríguense bien. Este fue Jesús Padilla, bendiciones, bye. Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. La noche como hoy fue cuando la encontré, igual que una estrella brillaba hermosa y como el amanecer. Noche desapareció, luego el sol apareció, fui testigo de su diseño perfecto, es que ella es tan bella. No quiero en esa cabeza, diseño perfecto, es que ella es tan bella. No quiero en esa cabeza. No quiero en esa cabeza, ay, 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 tu eres perfecto, ay, 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 desplendor. No quiero en esa cabeza, ay, 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 ay Como en un sueño de celestial, bajo del cielo, diseño perfecto, es que ella es tan bella, no tiene miedo en esa cabeza. Diseño perfecto, es que ella es tan bella, no tiene miedo en esa cabeza. Ay, 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 quiero, eres perfección, ay, ay, esplendor, adentivo de tu descripción. Tiene todo lo que yo he soñado, su forma de ser, me ha enamorado. Tiene todo lo que yo he soñado, su forma de ser, me ha enamorado. El y al, como en un sueño de celestial, bajo del cielo. El y al, como en un sueño de celestial, bajo del cielo. Diseño perfecto, es que ella es tan bella, no tiene miedo en esa cabeza. Diseño perfecto, es que ella es tan bella, no tiene miedo en esa cabeza. Ay, 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 quiero, eres perfección, ay, ay, esplendor, adentivo de tu descripción. ¡Gracias!